Toledo, la ciudad de las tres culturas, está repleta de historias y leyendas. El laberinto de sus calles invita a perderse y adentrarse en el mundo de los personajes más significativos de siglos atrás. Destacados genios de la literatura o la pintura, reyes, condes o señores dejaron su huella en el saber popular. Julián, cuéntanos todas las historias que tiene esta calle. Estamos en una de las zonas más altas de la ciudad, la plaza de San Román, donde hay una bonita leyenda toledana de nuestro ilustre romántico Gustavo Adolfo Béquer, que es la leyenda del beso. Y nos narra, os voy a resumir muy rápido, nos narra cómo bajó la ocupación francesa en 1808, cuando ocupan todas las iglesias y todos los lugares donde podían meter sus tropas, sus caballos y todos los dragones franceses, los capitanes franceses. Pues llegan hasta esa zona de la ciudad, después de ocupar la catedral, el Alcázar y todos los lugares más amplios para meter a todos sus cuarteles. Y nos narra la leyenda cómo uno de estos capitanes franceses, de estos dragones, va en busca del resto de compañeros y les dice que se ha enamorado plenamente de una dama toledana y que quiere pasar la noche con ella y que ha perdido todo hasta el corazón y las ganas de vivir, cómo no duerma con ella y demás. Así que trae a todos sus compañeros a esta zona, a la zona de San Román, y en esta iglesia en la que nos encontramos al ladito, pues bueno, hay dos estatuas yacentes, una que es de una bella dama, precisamente toledana, que se llama Doña Elvira de Castañeda, y bueno, era esa estatua la que se había quedado prendida y totalmente enamorado. Los compañeros, pues se parten de risa, todos bullidos en alcohol y en juerga nocturna, y empiezan a decirle que bueno, que eso no es posible, que deje de beber, que ya está bien de mofarse de las personas que ya están muertas y no se pueden pronunciar, y que bueno, que olvide, que olvide eso, que hay personas vivas que todavía puede compartir con ellas, pero él sigue en sus trece hasta que se acerca tanto, tanto a la estatua que intenta besarla, intenta conquistarla delante de sus compañeros, ellos seguían riéndose y mofándose de él, hasta que se oye un estruendo enorme en la sala, en la zona de la iglesia, y cuando se vuelven todos estos dragones franceses, pueden apreciar cómo a su compañero le ha volado la cabeza de un sonoro bofetón, y es que claro, Doña Elvira de Castañeda está enterrada en esa posición con su marido, y este, entonces estamos hablando de una leyenda, se mosqueó, al parecer, por haberle usurpado a su mujer, aunque ella estuviese yacente y pétrea, como buena estatua, y la leyenda nos comunica, nos dice que le da una sonora bofetada, y le arranca la cabeza, y desde entonces nosotros sacamos una moraleja, que los franceses y las españolas, pues nos han llevado muy bien nunca, desde esa época. Una magnífica manera de adentrarse en la historia de Toledo es pasear entre sus estrechos callejones, mientras escuchamos las numerosas curiosidades que esconde la ciudad patrimonio de la humanidad. En esta misma calle también podríamos contar que en aquella mansión, la mansión del armiño, el armiño viene porque ahí vivía la familia del greco, y el armiño precisamente, pues sabemos todos que es una especie de animalito, como un bisón, un roedor, que esa connotación nos viene precisamente porque el greco se mancilló, o sea, nunca se había casado con nadie, simplemente vivía conjuntamente pareja, de hecho diríamos hoy, con esa dama del armiño, porque llevaba un armiño siempre en su cuello, y ocuparon esa casa que hoy actualmente es el dueño de la familia de la viuda de los mazapanes toleranos, pues es una mansión fantástica, y además podemos apreciar desde aquí un torreón donde el greco nos indica donde hacía sus mejores cuadros y donde encontraba la inspiración de este Toledo que tanto amaba y donde invirtió toda su vida en pintar todo el apostolado que conocemos y demás. Y él decía que la luz en esta ciudad le salía del interior, y bueno, en muchos lugares, bueno, también partimos de la base de que en el siglo XVI podemos contar muchísimas cosas referentes al mismo greco porque ingerían centeno, pan de centeno, que era el pan común de la época y aparte económico. El centeno, el pan de centeno tiene una especie de hongo que se llama cornezuelo, que es un alucinógeno de la época, eso mezclado con vino bastante potente, pues les hacía un poco entrar en estados alterados de conciencia, por eso tenemos muchos, hemos recogido muchos escritos en archivos y bibliotecas toleanos, de que, bueno, hay un montón de gente que confirma y afirma que Santa Teresa de Jesús levitaba por los corredores de los conventos toleanos, en realidad es que Santa Teresa de Jesús, con todos mis respetos, pues estaba un poco enajenada mental por ese pan de centeno que ingerían en la época con ese vino, no tan potente. Estamos frente a uno de los conventos más importantes de toda la cristiandad y en la zona de Castilla incluso ha ganado juicios a los propios reyes y, bueno, podríamos contar mil historias acerca de las momias, de las trece venerables famosas, trece momias abadesas que se esconden tras estos muros y, bueno, incluso la propia huella del demonio que nos dijo una vez la madre abadesa actual de este convento, que en noches intempestivas oyen ruidos y oyen cosas, todo bastante curioso. Curioso todo, muchas gracias. Ha sido un placer, tenemos 289 leyendas constatadas en la ciudad, somos la ciudad de España con más leyendas acumuladas y, bueno, por la noche es un verdadero placer poder enseñárselo y contárselo a los turistas cuando desaparece todo el follón turístico y podemos desplazarnos por esos lugares más recónditos de la ciudad. Gracias a vosotros. Si les hemos despertado la curiosidad, sepan que pueden participar en una de estas rutas por la ciudad. La empresa Entorno Toledo organiza visitas guiadas de diferentes temáticas y recorridos. Desde Entorno Toledo llevamos desde el 2001 enseñando la ciudad de una forma diferente ya que, bueno, teníamos un poco la necesidad de crear un producto nuevo para los turistas, ya que tenemos una ciudad que a las seis y media de la tarde cierra sus puertas de todos sus monumentos y es una pena que una ciudad con tanta historia y con tantos rincones, con encanto, pues estuviésemos un poco expulsando a los turistas para que se fuesen en el ave de las siete de la tarde. Y desde el 2001, precisamente, enseñamos la noche, enseñamos todo lo que se sale de lo típico y tópico, monumental y patrimonial en una ciudad tan fantástica como Toledo en ese aspecto, pero hay mucho más que la catedral, que las sinagogas, que las mezquitas y que el Alcázar. Y por eso lo que pretendemos es sacar al turista del circuito típico y tópico turístico para poder enseñarles las zonas más bonitas para nosotros los toledanos y, sobre todo, con información que se sale totalmente de lo habitual, investigamos en archivos y bibliotecas y contamos lo más interesante relacionado con las leyendas de Becker, con el Toledo mágico, del cual tenemos registro en marcas y patentes, de la hechicería, de la brujería, de Juana la Loca, que era toledana, bautizada a escasos 50 metros de aquí, y todos esos aspectos que al final al turista le resultan muy interesantes, muy atractivos y al final es con lo que se queda. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!